Tantas veces me perdí Por dar encuentro a lo que busco Por no vivir cada momento Y eso a mí me hace sufrir Todas las penas de mi mundo Nacéndelo a los mismos recuerdos No te vayas todavía, corazón Trame un poquito de luz para no estar a oscuras Y si puedes no te vayas todavía, corazón Trame los ojos del cielo que alumbran mi luz Chiquillo Si contigo siempre es la locura la que reina en el silencio No quiero tener razón Si me caigo para mí la luna aunque ya esté muy lejos Siempre será de lo mejor Imagínate el mundo Después de empezar a cambiar tu por dentro Todo lo que no puedes ver Te lo sueña despierto Imagínate el mundo Si empezara de nuevo Todo lo que no quieres ver Te lo quita del medio Todas las penas de mi mundo Si prefieres vivir de la manera que no distan, no te ha dado cuenta. Siempre para ti una puerta por la que puedas salir. Si prefieres vivir de la manera que no distan, no te ha dado cuenta. Siempre, siempre para ti una puerta por la que puedas salir. La 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 puerta por la que puedas salir. Gracias.